Desde el Movimiento por la Paz y el Socialismo, queremos decir alto y claro que la Cantabria Obrera e Internacionalista está con la Revolución Cubana, ante la injerencia externa e interna, porque Cuba se respeta. Que sepa el imperialismo, que son millones y millones los internacionalistas que están dispuestos a ayudar a Cuba. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Te tengo y te siento en Cuba.